Buscando el cacao de oro del Perú, recorrió por segunda vez el país para encontrar los frutos que crecen escondidos en los árboles nativos de cacao fino en aroma y sabor. Ellos guardan en su interior el material genético para preparar los mejores chocolates del mundo. Yo creo que es una oportunidad para que todos los agricultores nos pongamos las pilas. Todos tenemos el tesoro en nuestro chat. El Perú tiene la mayor biodiversidad genética de cacao, con seis de los diez clústeres que existen a nivel mundial. Una evidencia del enorme potencial que esconde cada una de nuestras zonas cacauteras. Buscando el cacao de oro del Perú constituye una oportunidad de desarrollo y ha logrado fomentar la integración del Estado, de la empresa privada, los productores y la cooperación internacional. La primera edición de Buscando el cacao de oro del Perú seleccionó un grupo de productores que conservaron su cacao como un auténtico tesoro genético en sus fincas. Cada uno de ellos fue premiado durante el Salón del Cacao y Chocolate 2012, donde se reconoció su enorme esfuerzo y dedicación. Yo creo que toda persona se siente entusiasta, se siente alegre. Estabas en un lugar, pero no habías descubierto una gran riqueza. Para todos ha sido una alegría tremenda y entonces darle gracias a Dios. Una satisfacción grande porque nunca en mi vida pensé estar acá. Yo tengo el cacao de oro. En esta segunda edición de Buscando el cacao de oro del Perú, se volvió al campo con la misma fuerza y mística. Nuevamente, los hallazgos en las parcelas de los agricultores de todo el Perú resultaron impresionantes. 598 muestras fueron enviadas con mucho esfuerzo y sobre todo ilusión por los agricultores de Cusco, Tumbes, San Martín, Amazonas, Cajamarca, Ucayali, Huánuco, Piura, Loreto, Junín y Ayacucho, Brahe. Durante cinco meses, exigentes análisis de verificación en campo, que incluyeron la colecta de mazorcas y granos, redujeron las muestras de 598 a 50. Esta selección fue examinada por expertos catadores que realizaron cuidadosamente análisis físicos y organolépticos hasta elegir a las 28 muestras finalistas. Ha sido un largo proceso en el que se han recorrido las principales zonas productoras de cacao, en el que los agricultores capacitados y dispuestos a valorar y conservar nuestras riquezas, emprendieron la búsqueda de los cacaos más preciados en sus fincas. Los 10 frutos que destacaron por sus aromas y sabores han sido ya seleccionados y sus productores serán reconocidos hoy. Son ellos los que le permiten al Perú seguir conquistando un sitial privilegiado para nuestro cacao en el mundo.